Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, soy GenuineNNN3, bienvenidos un día más a mi canal y esta vez estamos en live, en este free to play tan guapo que es Loadout, vale, y bueno, vamos a ver que tal se da, os voy a enseñar primero las armas que voy a utilizar, vale, ya que me he desbloqueado hace poquito, hacía muchísimo tiempo que no jugaba este juego y me he vuelto a enganchar, vale, hace un par de días, es un juego que es super adictivo, por lo menos para mi, y bueno, vamos para allá, aquí en fabricación de armas os voy a enseñar las que voy a utilizar, mejor en arsenales yo creo. Vamos a llevar, como veis, la que yo he llamado Kill Machine, vale, y la Nether Killer, esta es mi preferida, esta combinación es Mortífera, vale, lo vais a ver ahora, si no se me ha olvidado como se juega, eh, ¿por qué es Mortífera Genu? Pues porque como veis esta es un, tiene un cañón de 6 misiles pequeñitos, los cuales cada misil causa daño por fuego, vale, o sea que quema al enemigo, con lo cual si le damos un misil le quema, si le damos otro misil ya le quema por dos, si le damos otro le quema por tres, vale, y si le damos los seis misiles le va a quemar por seis, vale, y va a ser un DPS increíble, DPS daño por segundo como queráis llamarlo, vale, si además de eso después de disparar los misiles rápidamente sacamos el rifle de asalto y le disparamos, le vamos a bajar la vida muchísimo, vale, pero muchísimo, así que, sin más, vamos a buscar partida, y lo vais a ver ahora, que bien va esto, vale, a ver si, si se me da bien, porque igual estoy hablando ahora y me sirve una partida mala, pero bueno, vamos para allá, encontramos una partida, y a ver que tal se da, digo, si os gusta este vídeo, el juego es totalmente gratis, lo podéis bajar de Steam, para la gente que no se haya enterado, y bueno, vamos a ver que tal se da esto, no sé a quien he quemado, pero lo he quemado, mira, uno que, uno que me llevo, y yo me he suicidado, vale, me he quemado yo con mi propio fuego, bueno, me he llevado a uno, vamos para allá, como veis llevo las botas estas, no sé si os lo he dicho antes, para saltar más, están super guapos, Dios, me la como la piña, me he comido la granada, tío, y me he vuelto a suicidar con mi propio fuego, eso sí, hay que tener mucho cuidado, vale, con las armas de fuego, porque como veis, si disparamos muy de cerca, nos causamos daño a nosotros mismos, vale, vale, esto es una captura, aquí se muere muchísimo en este modo, vale, recargamos, ahora saco esta, y mirad el DPS, mira, 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 como le saco, habéis visto, es una chetada esta combinación, me está intentando matar cuerpo a cuerpo, mirad, mirad, mirad el DPS que le saco, ala, al final has cobrado tú, como has chupado, vale, pues hemos capturado a otra, perfecto, estaba el tío intentando matar cuerpo a cuerpo, y al final le he matado yo, este me ha quitado el botiquín, me mataron, iba por el botiquín y no me ha dado tiempo, iba muy tocado de vida, bueno, vamos bien, vamos bien, vale, equipo ganando, bueno, 1000 a 0, tenemos hundido aquí detrás, sacamos esta, ah, se curó, lo mato, bueno, bueno, Dios, que me salgo Fuera del mapa, tío, lol Necesito botiquín, ya ¡Quemaros! ¿Habéis visto el DPS que les quito, tío? Les quito muchísimo, eh El daño por segundo que les hago, tío Me como la piña Muero, uff ¿Por qué ha venido mi equipo aquí, si no? Buena, buena, 1500 1500 a 0, ¿habéis visto como voy de vida? Mirad, 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 mirad la vida ¡Mirad la vida! ¿Habéis visto? Super hardcore, tío, lo que les quito, eh ¡Venad, venad, 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 venad! Buah, es que los humillo Los humillo, amigos Ya os digo, probad esta combinación Porque es increíble Es increíble Vamos a... El objetivo Ayudar al team Ayudar al team Buah, ahí me la he comido yo Ahí me la he comido yo Esta la perdemos, eh Como no ayudemos Vamos, go Vamos Hemos llegado Corre, corre Me he hecho asistencia Como, estoy haciéndome aquí La parrilla Muérete Estoy quemando con mi propio fuego, tío Vamos equipo Vamos, vamos, go Piña Se ha comido tres misiles El tío este Estoy haciendo asistencias Me quemo Estoy muerto ya, eh Esta no salgo Ahí está Bueno, hemos luchado, eh Hemos luchado ahí Hemos luchado como hemos podido Vamos, go Ah, lo perdimos, tío Mira, mira el Alfred Muerto Otro que me quitan, pero Muerto Muerto Vamos, go Botiquín Lo perdemos Mira, uno que he quemado Uno que se me escapa Uno que me dispara por atrás Estate quieto Vale 8-8 Vamos, yo estoy mirando más por Por que gane el equipo, tío Que por el resultado En este modo es lo que hay que hacer, ¿vale? No miréis a ver si quedáis positivo Porque Mira, este está más muerto Que vamos Quemaros Otro fuera Vamos, go Equipo, ayudarme Otro fuera Vamos Mira, mira, mira La vida que le saco, tío Solo con la metralleta La metralleta lleva un cañón giratorio ¿Vale? Por si no lo he dicho Que lo que hace es disparar más rápido ¿Vale? Buah Que matanza, tío Mira, mira La antorcha humana Otro que me quitan, tío ¡Me quitan todos! Este no me lo quitáis Y me estoy quemando, tío Con mi propio fuego Se quema Se quema vivo ese Ahí está Vamos, recarga Necesito botiquín, ¿eh? ¿Tengo botiquín por aquí? Palmo, ¿eh? Ahí está Palme Vamos, go Que nos lo quitan Vamos a perder, en serio Quemaros Es que los humillo, tío Pero ayudadme, equipo ¿Por qué soy yo el único Que está en la bandera, tío? ¿Soy yo el único? Buah Y me matan, tío Pero si es que soy el único Que está aquí Luchando contra el equipo entero No entiendo No entiendo ¿Qué hacen mis compañeros? Mira, mira Como se quema ese Ahí está Nada, perdido, claro Si es que Si no vais a defender La bandera Soy yo el único, tío Que está ahí En el pie del cañón Nada, nada No lo quitan O sea, yo puedo dispararle Todo lo que queráis Pero si no me ayudáis Vale, vamos Go Llevamos empate, ¿eh? Ojo Quémate, cabrón Quémate Nada, nada Nos lo quitan Claro que nos lo quitan Si es que Si es que ¿Qué hace el equipo? Vamos Palmo, ¿eh? Palmo, palmo Botiquín Rápido, go Partida interesante Cuanto menos, ¿eh? Y los FPS Me están yendo a pique No sé por qué Era por la de misiles Que hay en pantalla, tío Nada, muerto Otro perdido Ya no se han pillado La delantera Muere Arrinconado Cabrón Y tú aprende a disparar Macho Que eres más malo Disparando Vale, vamos Go Llevamos al Tito Alfred Delante Que va a comer fuego Pero bien Estoy jodido, ¿eh? Nada, nada Lo perdemos también Lo perdemos Hostia Pues casi Casi lo Lo consigo, ¿eh? Ala Nos pillaron La delantera Por dos Quémate, cabrón ¿Dónde vas? Vamos, go Vamos, equipo A muerte Hombre Y si morimos ¿Qué más da? Es un juego Es que parece que Les da miedo morir Mira, mira Mira, mira Mirar quién está aquí, tío Si es que estoy yo solo Estoy yo solo, tío Vamos, go Quémate Mira, mirar quién está aquí, tío ¿Veis, no? ¿Veis quién está ahí? Yo solo, tío No entiendo qué hace el equipo Ay, me como piña, tío Siempre me estoy comiendo las granadas del mismo, tío Nada, nada ¿Veis? Ahí, ahí están haciendo bien Los enemigos Está todo el equipo Ahí dando vueltas en la bandera Mientras tanto Que cuando va mi equipo Estamos dos Dos o yo Vamos Vamos Subir aquí todos, coño Vamos Bien ¿Veis? Así es como hay que hacerlo Y este le quemo vivo Ahí está A la parrilla Llevo a un tío detrás Muerto Vamos, go Se ha comido Se ha comido todos los misiles, tío Si no todos los misiles Casi todos Estoy muerto Con las granadas esas eléctricas, tío Qué rabia Hostia, pues 28-16, ¿eh? Eso es un resultado muy bueno En este juego, ¿eh? Vamos A muerte aquí, coño Vamos Piña Otra vez la piña esa eléctrica, tío Vamos, vamos Otra vez Coñazo, ¿eh? Las piñas esas eléctricas, tío Aunque saltes te pillan, tío No llegamos, ¿eh? Vamos, rápido ¡Guau! Casi me hago ahí la MOAB, ¿eh? Me he cargado ahí un huevo, tío Lo guapo de este modo es esto, ¿vale? Cuando se empieza a disputar ahí una bandera Y que... Como el tira y afloja Ahí he chupado yo como un campeón, ¿eh? Vamos, team Que nos ganan por una Nos ganan por esta ¡Vamos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, cómo ha chupado! ¿Qué haces tú? Otro cuerpo a cuerpo que me hago Vamos Muero Yo más no puedo hacer, team Más no puedo hacer Nos lo quitaron Otro que nos... Otro que perdemos ¡Uf! Sí, perdimos Claro Claro que perdimos, tío Si es que... Si es que... Si es que... No se por qué va teletransportándose No se, pero... Pero se está friando vivo ¡Qué mate, anda! Tendrían que perder ahora, tío Los que dicen que... Los que lo dan por ganado ya Tendrían que perder, tío Sería la risa, ¿eh? ¡Buah! Ya está Perdimos Bueno, amigos Pues lo hemos luchado como hemos podido ¿No? Ya sabéis No olvidéis dejar vuestro like Si queréis ver más likes de este juego Por el canal ¿Vale? Y... Y nada Pues... Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar vuestro comentario Vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y un 3722 Es un resultado Épico ¿Vale? O sea, me he cargado muchísima gente Soy el resultado más alto de la partida Aunque mi equipo no me haya acompañado Así que nada, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!